¡Yay! ¡Muy buenas a todos, compañeros! ¡Bienvenidos al canal de Romero de Rosa! ¡Bienvenidos a vuestro canal! ¡Bienvenidos al canal de los Rimbles Royales! ¡En el día que os quiero echarme una partidita, compañeros! Eh... Vale, ¿quieren aquí? Mmm... Colocar pin... ¡Vamos, pues atamos! Si quieren ahí... ¡Vale! Este es un Battle Royale, ¿vale? Lo que pasa es que... No tiene... Construcción, ¿vale? Por cierto, la skin que llevo es del pase de temporada anterior Porque no me gustaba este Así que... Me puse la que me gusta Este pase de temporada, pues no me ha gustado Así que... No me lo he cogido Vale, empezamos a blotear Vale, ya tenemos un arma Ta-ta-ta-ta-ta-ta Pues de momento nada más ¡Madre mía! ¡Vaya chusta! Vale, sacamos la montura ¿No tenemos forja aquí? Ah, sí, sí hay forja ahí Vale, a ver si pillamos algo más Vaya mierdoncio Que estamos apañando, compañeros Vale... Esto lo hacemos así Y esto... Lo desencantamos Esto lo hacemos así Y esto lo desencantamos Desencantarlo nos vale para... Nos dan esas esquirlas, ¿vale? Y las esquirlas nos valen para... Mejorar las armas y tal, ¿vale? Aquí no te suelen caer... Armas legendarias ni tal Dependiendo de... Claro... Los tienes que forjar tú Uf, puesto de curación Vale, de momento no tengo para nada Así que... Vamos a seguir loteando A ver si pillamos para mejorar nuestras armitas No estamos en mala zona Pero tampoco estamos en buena Así os lo digo Uf, aquí hay Uf... Acabo de desencantar lo que no debía de desencantar ¿Soy medio tonto perdido? Voy a afanar a darme una explosión... Eh... En esto no lo quiero Este no era más gracioso de su clase, ¿no? Uf, aquí hay esta que es importante Joder... Es que era importante las que... Las que acabo de... De desencantar Porque... Eh... Era más curación, tío A ver... Aquí no hay nada Uy, ahí estoy viendo Ahí estoy viendo, compañero Aquí no hay nada que me guste Vamos a ver las plantas de arriba Uf... No me gusta Y pistola... Nada... Muy mierdera Debería tomarme la... La poción de escudo Esto no me gusta Esto no me gusta Mmm... No... No... Estoy viendo otro por ahí, pero no lo veo Ah, si se está aquí, tú Vale... Vamos a ir tomando unas pociones de escudo Al escribir el escudo no es tanto como Fortnite, ¿vale? No es tan... Digamos, chetado Está bastante más suave... El escudo de aquí Que el de Fortnite Venga, va Otro poco más de escudo Para adentro Vamos a ver si me da para forjar algo Me parece que no Ya lo digo, más hace mucho que no juego Mmm... No me da, no me da Me da para runa Es que me queda muy poco para... Para un arma Vamos a ver si lo tenemos un poco más Es que aquí oigo un cofre Pero no lo llego, no... No lo veo si estará arriba o... ¿Dónde estará? Vale... Esta que creo que la he loteado cuatro veces ¿Dónde estaba la que había visto yo? Ah, mira, aquí hay un cofre Mmm... No... Sesenta y nueve Venga, que ya tenemos casi para la arma Uf, la runa de robo de vida Mira, y con esto ya nos da para la arma, ¿no? Sí... Perfecto Vamos a forjar rápidamente Antes de que la liemos Vale, forjamos arma A lo mejor me venía bien runa Pero... He preferido arma He preferido arma Y no sé si será... Buena, mala opción Sí, sí, sí Estáis... Estáis que me lo quitáis, ¿sabes? Madre mía, ¿sabéis lo que es jugar en equipo? Por favor, vaya gusmias, chaval ¡Vaya gusmias! Vale, a ver qué es por aquí Mira, aquí hay un cofre Vale, vamos a lotear por aquí A ver qué pillamos A ver si hay algo guapo, niño O... Por lo menos conseguimos esquirlas Grufe de postas es una... Escopeta Uh, hay más por aquí arriba Hay más allá arriba Quiero subir, quiero subir Vamos, lo que quiero es un poco de acción también, eh Ah, bien, mira Vale, perfecto Y nos fuimos Bien, vamos a ver Ah, bien, vamos a ver Ahí tenemos Vale, uno fuera Vale, y esto también fuera Ojalá, qué pena, no me va a dar tiempo a fabricarme algo más Por cierto, mis compañeros, ¿dónde están? Vamos, ven aquí Vale, esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Y esto no lo quiero Bueno, ya no tengo ni sitio ni para meter todo lo que estamos pillando, compañeros Me ha gustado tener más escudo, tío Uf, aquí hay una forja Bueno, lo que pasa es que estoy yo solo porque es que mi equipo yo no sé qué mongoladas están haciendo, tío Claro que, claro que ahí, claro que ahí Claro que ahí, es que Lo habéis visto, ¿no? Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Vale, no me siguen, no me siguen No me siguen. No me siguen. No me siguen. A tu casa. No le vas a lotear. Eso ya te lo digo yo desde aquí. Compañero. No me siguen. No me siguen. No me siguen. Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo vi Lo vi Buah, chaval Buah, qué reventada me ha dado, tú ¡Loco! Buah, qué reventada me ha dado, tú Buah, chaval A tu casa, ojo No, 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 tío No, tío No, tío Ah, qué buena partida estábamos haciendo No sé cuántos me he cargado A ver qué tal lo hace nuestro compañero Está solo contra nueve Nada, lo estamparon Lo estamparon Espera, que libra Ojo, que libra Lo libra, tú Lo libra, tú Quedan nueve Lo libró, chaval Vamos, que se la... No, no se creo que se la haga Quedan ocho, o sea, le quedan siete Madre mía Qué buena partida estábamos haciendo, tío Y cómo se me estropeó A lo bobo, macho ¿Se ha puesto a forjar, en serio? Me ha revivido, me ha revivido, me ha revivido Ole, 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 ole Ole tú Ole tú, compañero Sí, pero han revivido a otro A ver, fijaos que antes se ha quedado en seis Ahora quedan siete Es que yo creo que es lo bueno de este juego Que se lo copiaron a Fortnite Se lo copiaron a Fortnite Lo del tema de revivir a la gente Lo que no sé es con qué saldré Venga, vamos, tío Venga, va No te quedes campeando No te quedes campeando Hay que ir a por ellos Lo que pasa es que ya os digo No sé con qué equipo Si saldré con mi equipo Reventamos, o sea, reventamos Pero lo dudo ¡No, no, 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 no! ¡Loco, loco! ¡No, tío! ¡No, tío! Eliminé a cuatro jugadores ¿Eliminé a cuatro o a seis? No sé si elimina a cuatro o a seis Va, tío Qué pena, macho Qué pena Porque era muy, muy, muy buena partida Me ha gustado, me ha gustado Espero que a vosotros también os haya gustado Si es así, no dudéis en dar ratito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Acurperur!